El cielo bonito revuelve mi alma 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 Y quedan creo que 8 o 9 lugares nada más En la segunda salida que tenemos Y ya preparando la excursión de San Andrés, Cartagena y Panamá Para mayo del próximo año El cielo bonito revuelve mi alma El cielo bonito revuelve mi alma Una vez me quedé Algo vivo en la plaza Y a ti yo soñé El cielo bonito revuelve mi alma 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 Y la satisfacción Muchísima gente El salón colmado Toda la gente linda que nos acompaña De eso estamos muy agradecidos Y tratamos siempre de esmerarnos Y tratar de hacer las cosas cada día un poco mejor Y la gente contenta, feliz, se divierte, come muy bien Se divierte con shows en vivo Y la paso a mano Esta es la idea Esa es una satisfacción para nosotros Porque nos recompensa El sacrificio que hacemos Nos gusta la gente que nos acompaña Absolutamente Esto es extraordinario Nunca visto Haga frío, calor, llueva No para nadie Aunque no le hagamos comida Vienen igual Vienen a tomar Vienen a tomar Barbaro, barbaro Qué lindo grupo Muy lindo grupo Contento porque todo el mundo trabaja El grupo trabaja Contento Nadie se queja de nadie Todos por igual Todos ponemos el hombro Escuchame, venimos hoy Sí Hoy a las 12 estábamos acá Armamos todo, todo Listo Estupendo Y a seguir disfrutándole Angelito Gracias por invitarnos y dejarnos ser parte Sí Fantástico, gracias El vino lo tomas así nomás No, no, no soy de tomar alcohol No sonidos No, hayan Coca. Coca. Acá me dijeron, preguntarle por la berenjena. ¿Las hizo usted, no? Sí. ¿Las berenjenas que comimos recién, las hizo usted? Sí, las tostadas también. No me diga. No, le pedí que no me lo diga, pero muy ricos estaban, ¿eh? Muy, muy ricos. Bueno, disfrutando de otra noche estupenda. Acá con amigos, pasándola bien. Y acá el amigo que nos está atendiendo de primera. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Sí, y contento de que ustedes estén acá con nosotros. Nosotros disfrutando con ustedes, de toda esta gente que viene todas las noches en la fiesta que hace Volver a Empezar. y bueno, tratando de que la gente la pase lo mejor posible y disfrutando ellos y nosotros también, desde ya. Qué lindo, me encanta. Gracias por haber venido ustedes. No, al contrario, nos sentimos parte ya de la familia. Viene a hablar. Rubén, está. Venga, te enganche gusto. Venga, te enganche gusto. Bueno, vamos a hablar. La próxima fecha y teléfonos. La próxima fecha, 15 de agosto. La próxima fiesta, ¿eh? El 15 de agosto. 15 de agosto. Pueden hacer la reserva ya en el 461-3405 o en el 457-1260. Ya están las entradas a la venta. Por supuesto, hay que reservarlo con mucha anticipación. Porque si no pasa como todas las fiestas, se quedan sin entradas. A partir de mañana ya pueden reservar todas las entradas. Está muy bien. Reitera los teléfonos. 457-1260-461-3405. Y el de mi amigo Angelito. 464-59-72. Muy bien. Está bueno, gracias. Gracias, gracias, Madeo. Y el 461-7709. Ahí está. 461-7709. También está ahí, señor. ¿De quién es ese teléfono? Mío. Ahí está. 461-7709. Y vamos por los chorizos. Vamos por los chorizos. Está, me encanta. Gracias, ¿eh? Gracias, Rubén. A disfrutar la noche. Listo. Muchas gracias a ustedes nuevamente por venir. Y bienvenidos. Y a disfrutarla. A pasar la joya como siempre. ¿Eh? Gracias. La joya de la luna. Y ya está. La joya de la luna. La joya de la luna me mete. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!